Los siete pilares de la sabiduría. El número indica también algo. No es simplemente pilares de la sabiduría. Son siete. Y si son siete es porque está hablando de la plenitud. De cómo un cristiano debe comportarse, moverse, caminar, pensar, actuar, hablar. Todo lo que hace debe estar basado en lo que Cristo hizo. Y yo creo que nos va a ayudar estos siete pilares para ser sabios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay que pedir mucha sabiduría porque ya sabéis que conocimiento hay mucho. Inteligencia un poquito menos. Pero sabiduría muy poca. Muy poca. Y necesitamos tener esa capacidad de saber aplicar en el momento adecuado lo que ya sabemos. Porque hoy día se sabe más de la Biblia que nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca hemos tenido tanto acceso a la palabra personal. Ni hemos escuchado tantos mensajes de Dios. Ni hemos leído, ni hemos tarareado tantas canciones. Pero hay muy poca sabiduría entre nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a caminar. Muy bien. Dice la introducción. Mirad con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es una actitud que implica disposición, confianza, firmeza, determinación, propósito, quiero y peleo para ir. Mirad con diligencia cómo os comportáis. No como necios, sino como sabios. Haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis ignorantes, sino entendidos de cuál sea la perfecta voluntad del Señor. Dice que tenemos que ser diligentes a la hora de conducirnos de una manera adecuada. Y dice que hagamos buen uso del tiempo porque los días son malos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que hay que aprovechar las oportunidades que se nos brindan porque llegará el día que será malo y no podrás. Por ejemplo, el culto. ¿Cómo aprovecho yo el día? Viniendo al llamado del Señor, lo que la Biblia llama la santa convocación. El Señor toca la trompeta y el pueblo se reúne en torno a Él para escuchar su mensaje y para alabarlo. Seremos sabios si atendemos su llamado, pero seremos necios si no lo hacemos. Porque aquí habla de algo muy importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la palabra es tan maravillosa que nos revela a través del Espíritu Santo la voluntad de Dios para la Iglesia y para tu vida. Para tu vida. Entonces vamos a pasar porque aquí vienen cuatro tipos de personas. La necia, la sabia, la ignorante y la entendida. ¿La necia cuál es? Persona que insiste en sus propios errores demostrando poca inteligencia. Se le ha dicho, a mí me han dicho, mira cambia esto, cambia lo otro, haz esto, te da mejor así. Pero si yo me obstino en insistir en mis propios errores, la Biblia dice que soy un necio. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que está mal, no me apetece hacer un esfuerzo para cambiarlo. Y ese es un grave problema. Después está el ignorante. Este es que no sabe. Hombre, si no sabe, menos delito tiene que el necio. Pero la ignorancia de la que está hablando, persona que carece de instrucción y conocimiento, en el caso bíblico, es que quiere ser ignorante. Incluso dice la Biblia que los incrédulos son ignorantes voluntariamente. Porque la creación da testimonio del Creador. Se han hecho voluntariamente ignorantes. No quieren saber de eso y simplemente siguen su vida. Pero en la Iglesia podemos ser ignorantes. Podemos obviar lo que se nos dice y dejarlo de lado. No leer la Escritura, no escuchar las predicaciones, no prestar atención a los maestros que Dios nos ha puesto, no escuchar a las profecías que Dios nos está hablando. Podemos hacernos voluntariamente ignorantes. Por eso, hermano, sé voluntariamente sabio y entendido. Y me acuerdo siempre de una canción que canta Marcos Vidal, que dice ¿Cómo nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya? ¿No habéis escuchado la canción? A mí me encanta. Preguntamos, ¿y qué es lo que Dios quiere? Por favor. ¿Qué quieres, que te diga lo que tú quieres escuchar o la verdad? Y por eso volvemos a preguntarle al Señor, ¿pero qué quieres de mí? Se me dice, ya te lo dije hace muchos años. Por eso, hermano, yo no quiero ser necio. No quiero seguir cayendo en mis propios errores. Por eso yo necesito que me corrijáis. Es importante la comunicación. Y que yo pueda corregirte a ti. Y que en vez de posicionarnos nuestro orgullo y decir, pues mira a este que se ha creído, decir no. No, confrontemos, hablemos. La comunicación es importante para que fluya la vida. Y, ¿qué es un sabio? Una persona que muestra juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. La madurez no es sinónimo de edad. Hay personas muy mayores que son muy necias. Y no quieren cambiar. La sabiduría tiene algo más que ver con las canas. Tiene que ver con esa paciencia del que ha vivido cosas fuertes y sabe comportarse en medio de la crisis. La sabiduría es muy necesaria, hermano, en nuestros días. Y, entendido, persona que tiene conocimiento de una materia específica. Luego, si Dios quiere que seamos sabios y entendidos, vamos a ver siete formas en que podemos ser sabios en nuestro día a día. Porque el principio de la sabiduría, el temor al Señor. La inteligencia y la sabiduría vienen por nuestra relación y conciencia de Dios. Si yo tengo temor reverente, respeto por el Señor, me voy a comportar adecuadamente porque soy consciente de su presencia. Y no voy a vivir neciamente, ni insensatamente, ni como un loco. Cuando aplicamos lo que sabemos a una acción determinada. ¿Y qué tengo que hacer? Y el Espíritu te habla. Por eso, hermano, cuanto más cerca de Dios estemos, más temor reverente tendremos. Y, por lo tanto, más sabiduría. Si el temor del Señor es el principio, el origen de la sabiduría, cuanto más temor que Dios tenga, más sabio seré. Cuanto más indiferente estén las cosas de Dios, más insensatos seré. Vamos a ver el primer principio, el primer pilar. Es, por supuesto, el amor. Hay más canciones, películas, cerca del amor que de ninguna otra cosa. Pero un amor desvirtuado y carnal. Basado probablemente en el Eros. Pero el amor del que habla el Señor es un amor ágape. Un amor que procede de Dios. De otra manera, no podría ser que dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Y muchas veces estamos murmurando en nuestro corazón de los amigos o de los hermanos. Imagínate al nivel que Dios nos quiere llevar. A los enemigos. A los que no puedes ver. A los que más daño te hayan hecho. A esos son los que hay que amar. Madre mía. Imposible. Y el Señor dice, así es, imposible. Solamente yo puedo obrar ese milagro en ti. Si tú te dejas. Y dice el Señor, orad. O sea, amad implica acción. Si amas, haz. En este caso, ora es una acción. Pídele al Señor por los que os persiguen. Y me recuerda esto a una carta que apareció. ¿Sabéis que Corea del Norte es el país con más personas en campo de concentración? No, en cristiano. Se supone que hay unos 70.000 cristianos en campo de concentración. La media de vida en esos campos son de 7 años. Los 7 años mueren. Entonces apareció una carta en Corea del Sur de una de las personas que estaba en el campo de concentración. Y decía, por favor, no oréis por nosotros. Orad por los que nos tienen esclavizados. Esa era la carta. Por favor, orad por ellos. La carta fuera de jarradoras. Pero indica el amor agape de esa persona que está siendo torturada por sus captores. Dios mío, que el Señor nos ayude a poder estar a la altura, ¿verdad? Para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Y esta frase siempre me ha hecho reflexionar. ¿Se puede servir sin amar? Sí. Tú puedes servir aquí por vanidad, para que te vea. Puedes servir obligado, porque te han mandado esto y tienes que hacerlo. Incluso puedes servir por responsabilidad, porque tú eres muy responsable con todo lo que haces. Pero a lo mejor no amas. Pero no se puede amar sin servir. Cuando tú pones el servicio antes que el amor, probablemente lo hagas por muchas cosas que no hay amor. Pero cuando tú amas de verdad, no te puedes quedar inmóvil. Tiene que estar sirviendo a los demás. Ayudando, el amor te lleva. ¿Y cómo podemos tener el ejemplo más grande de alguien que ha amado y lo ha demostrado? Porque el amor, hermano, hay que demostrarlo. En el matrimonio, entre los hijos, entre los hermanos, con nuestra relación con Dios. El amor hay que demostrarlo. Por eso dice el Señor que él amó tanto al mundo que lo demostró, como enviando a su hijo. Creando una humanidad que no le merecía. Dándonos todo lo que necesitábamos para vivir felizmente. Y recuperándonos después de la caída. Segundo, la humildad. Y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Cuidado cuando lo que hacéis, lo hacéis para que os vean. O por lo menos no lo hacéis para que os vean, pero sí que os gustaría que os vieran. Eso es otra forma de vanidad. No, no, yo lo hago por amor al Señor. Pero, hombre, si alguien se da cuenta, pues está bien, ¿no? Eso no es humildad. Eso es fariseísmo y apariencia. Ahora, cuando tú haces algo y nadie te ve, uy, eso a Dios le encanta. Pero después no lo vaya refiriendo por ahí. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, tendremos galardón de parte de Dios. Pero cuando lo hacemos para que lo vean los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. Dios no nos la va a dar. Así que examinemos por qué hacemos lo que hacemos. Examinemos por qué servimos. Aquí o en nuestra casa. Claro, cada vez somos menos orgullosos y más humildes porque el Espíritu Santo está trabajando dentro. Pero tenemos una lucha sin tregua. En cuanto le damos un poquito de rienda a la carne, pues ya está. Nuestras victorias, nuestras medallas. Y estoy recordando ahora que cuando estés en el Apocalipsis, cuando los 24 ancianos estaban delante del trono con Cristo a la diestra, ¿os acordáis qué hicieron con sus coronas? Tenían coronas esos 24 ancianos. Las pusieron a los pies de Jesús. O sea, lo único que había visible, que denunciaba autoridad y gloria para ello, se la quitaron y se le pudieron a Jesús. O sea, ya nadie tenía coronas. Las coronas ya las tenía Cristo. Siempre las tuvo. Pero ahora el hombre lo reconoció. Por eso cuando tú eres consciente de tus propias limitaciones y debilidades, es que empiezas el camino de la humildad. Cuando tú empiezas a ser consciente de ti mismo y a ver tu maldad, tu mezquindad, tu torpeza, tu egoísmo, tu orgullo, es cuando empiezas a entrar por el camino correcto. Mientras tú no te veas a ti mismo, seguirás siendo arrogante e insoportable. Somos insoportables, hermano. Por eso dice el Señor, tened entre vosotros longanimidad. Longanimidad es paciencia unos con otros, porque somos insoportables. Porque un ratito sí. Pero espérate que salga la cara, ve. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos tenemos nuestro lado oculto. Todos tenemos nuestros pecados y nuestras tendencias. Lo que hay que ser consciente de ello y ponérselo adelante de Dios y pedir perdón. Señor, sé que este es mi problema y te lo confieso y lo reconozco. Perdóname y ayúdame. Ese es el camino de la humildad. Y mira lo que dice la palabra. No hagáis nada por rivalidad. La rivalidad es carnal. Mezquina infantil. O por vanidad, para que los veas. Pero dice el Señor que seamos humildes. Considerándonos los unos a los otros como superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque tu debilidad, de la que tú eres consciente, es la fortaleza del otro. Esto no le pasa a él. No le pasa a ella. Es más fuerte que yo ahí. Eso solo ocurre cuando sabes cuál es tu debilidad. Si tú no te ves débil, lo que verás es la debilidad del prójimo. Dirás, no ve este. No os quejique al otro. Este nos falta por cualquier cosa. Y aquel siempre está. Y el otro... Mírate tú. Por eso decía el Señor que lo de nuestra viga, en el ojo hay que verla. Si no, seremos muy críticos, muy duros con los demás. Y eso no puede ser. Tercero. La comprensión. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, será medido. Si tú eres muy crítico con los demás, Dios va a ser muy crítico contigo. Y además, nosotros tenemos tantísimas debilidades y faltas que el Señor no hace falta que piense mucho para decirnos cuatro cosas. Pero si tú eres con los demás comprensivo, con las debilidades de los demás, entiende... A veces me ha pasado a mí que he escuchado a alguien que está tirado en la calle, o que está con la droga, o tal. Estoy un tirado. Y yo pienso, ¿qué habrá pasado a este pobrecito para llegar a esa situación? A ver, yo, en su lugar, ¿dónde estaría? Si estaría vivo. ¿Qué habrá vivido? A lo mejor no, pero probablemente sí. Eso se llama misericordia. Y entender y comprender que la gente no hace las cosas porque sí. Que siempre hay un motivo. ¿Que hay pecado? Seguro. ¿Que son resultados de malas decisiones? Seguro. Pero ¿cuánto hay de influencia ambiental que me ha condicionado a mí? ¿Voy a juzgar yo a esa persona porque está tirada en la calle? Aunque yo sepa que está pidiendo para droga, por lo menos un hola. Y una oración, ¿no? Son personas. Entonces, ¿cuánto más entre nosotros? Que seamos comprensivos con los demás. ¿Qué es alguien comprensivo? Alguien que entiende las acciones y los sentimientos de los demás. Pues mira, ha tenido un mal día o que tiene muchos problemas o que se le ha ido la pinza. No, no, no. Es que no ve lo que me ha dicho. Y simplemente nos fijamos en la acción y no en la motivación. Oye, ¿por qué esa persona me ha dicho esto? ¿Por qué estaba molesta conmigo? Pues tendría sus razones. Erróneas o justificadas. Pero sus razones tendría. Hablemos. Hablemos. Pero seamos comprensivos, hermano. Y recuerda siempre que tú y yo también vamos a ser juzgados. Y tu sobre y las mías van a ser medidas. Y si somos muy críticos con las acciones de los demás, Dios va a ser muy crítico con nuestras acciones. Y nos vamos a quedar pelados. Ahora, si tú eres comprensivo, entiende, y no eres demasiado exigente, ni tirano, ni abusón, Dios no lo será contigo. Será permisivo, te dará cancha, tendrá más paciencia contigo. Yo quiero que el Señor tenga paciencia conmigo, si no. ¿Y tú? Pues sé paciente con los demás. No seamos duros entre nosotros. Tampoco significa que seamos flexibles con el pecado. Cuando algo está mal, hay que atajarlo. Pero siempre con misericordia. ¿Amén? Dice, aquel de vosotros que esté sin pecado, porque arroja la primera piedra. Cuidado, el cuarto. Somos administradores. Administradores, no propietarios. No tenemos nada. No somos propietarios. No actuemos como señores. No somos marqueses. Somos administradores de los bienes de otros. Hermano, lo repito, no tenemos nada en propiedad. Pero que no se nos mete la cabeza. Esto es mío, mi tesoro. Hasta que llega el Señor te lo quita. ¿Cuántas cosas nos ha quitado el Señor para demostrarnos que no tenemos nada? Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia, hermano. Él es nuestra herencia. Es lo que tenemos. Es lo que anhelamos. Es la gran perla. Él es nuestra herencia. No lo que tenemos aquí. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas a las perlas y se vuelvan y os desparacen. Aquí hay dos animales que son inmundos para los judíos. Los perros y los cerdos. Los perros no son las mascotas que hoy entendemos, que están en nuestra casa, que comen en nuestro plato, que nos están lamiendo la cara. Está hablando del siglo I, donde había bandado de perros, mucho más salvaje, donde iban a acordaros del hombre pobre y el hombre rico y el hombre pobre. ¿Quién le lamían las llagas? Los perros. Muchos perros había. Y iban en grupo. Y eran carroñeros, como los cerdos. Un animal bastante inmundo, porque comerse un perro era sentencia de muerte, igual que un cerdo. Los animales carroñeros son muy peligrosos porque tienen muchas enfermedades. Y dice, cuidado con darle a aquel que aborrece la verdad más perlas mías. No está diciendo que tú no prediques el Evangelio ni que des testimonio a todos, a tus amigos y a tus enemigos, a los que hacen bien y a los que hacen mal. No. Está hablando a aquellos que ya les ha hablado, que ya les ha dado testimonio y se jactan de no creer, aborrecen a Dios y no quieren saber nada. No le echen más perlas. Ya está. Déjalo. Tranquilo. Sí, pero es que se tienen que salvar. Puede que lo decidan ellos. Pero no sigas. Cuando te dicen no quiero. A mí me han dicho, mira, no quiero que me envíen más mensajes del Señor. Ni de ninguna clase. Es que tengo saturado el WhatsApp. Punto. Me he callado. Y me he retirado. Si tú no quieres. Yo no. Esto no es obligatorio. Cuidado. Aquí le echamos. Entonces tenemos que administrar bien. Porque a veces le estamos dando a quien no debemos y le están escaseando a los que sí le debemos. Gente con hambre. Gente con desígeno, con necesidad. Que a lo mejor no están tan cerca o no son de nuestro vínculo. Cuidado. Administremos bien lo que tenemos. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Milístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios, que es muy variada, se manifiesta a través de ti y de mí. Seamos sabios para administrarlo, para darle a los demás en el momento correcto. Los días son malos, hermano. Y se te va a pasar la oportunidad hoy de predicarle a alguien que Dios te había puesto. Puede ser que mañana esté muerto. O tú. Hay que aprovechar el tiempo. Y ser buenos administradores. Porque al final le tendremos que devolver los talentos. Los dones. Con los intereses. Y para poder darle interés, tenemos que aprovechar bien los momentos y las oportunidades que el Señor nos da. Porque hay días que son malos y no va a haber ninguna oportunidad. Vas a estar en cama. O va a surgir cualquier problema. Cuidado, administremos bien. ¿Vale? Y aquí se refiere a que los cerdos son los que pisotean las perlas. ¿Por qué? Porque no le dan valor. Hay muchas personas que no le dan valor. Es como estiércol el Evangelio para ellos. ¿Verdad? Y los perros son los que pueden venir y no solamente desprecian lo que le está dando, sino que te arremeten contra ti, te insultan, te critican y te machacan. Ah, no. Dios no nos ha llamado a Sparring. ¿A veces queremos ser más buenos que Dios? No, no. A esto. Ora por ellos. Porque son enemigos. Ora por ellos. Y bendícelo. Pero aléjate. Seamos buenos administradores. ¿Vale? Quinto. La bondad. Todo lo que queráis que os hagan las personas, hacedlo con vosotros. Fíjate qué norma más fácil. Ay, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿A ti qué te gusta? Pues tener a la cena llena. Por ejemplo. ¿Qué es lo que quieren que hagan contigo cuando tú estás apurado? Haz lo mismo. Ama a los demás como a ti. Como a ti. A veces hemos invitado gente a la casa y hemos puesto la vajilla de Navidad, que es de porcelana, de su abuela, así y tal. Y, ah, hermano, qué fatiga. ¿Cómo que fatiga? Pero vosotros quiénes sois. Hijos del rey, ¿no? Por favor. ¿Qué os voy a poner? ¿Vasos de plástico? No, para limpiar luego rápido. No, no. Tenemos que cuidarnos, hermano, y mimarnos. Y cuando nos invitemos, levántate. Es que viene el hijo del rey por el que Cristo murió. Hónralo, hónrala, cuídalo. Sé detalloso, detallosa. Mima a la persona. Porque estás haciéndolo con Jesucristo. Sé buena, sé bueno. Y luego no me mira en la iglesia. ¿Y qué? Sé bueno. Esta palabra no está de moda. Pero ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de hablar con muchas mujeres en la iglesia. Y cuando me hablan de sus maridos, lo que siempre dicen es muy bueno conmigo. Siempre usan el mismo adjetivo. Es muy bueno conmigo. No dicen es muy inteligente, es muy listo. No, no, no. Siempre dicen las mujeres es muy bueno. Es el valor que ellas aprecian. No que eres muy alto, muy guapo. No. Que tienes mucho dinero. No. De verdad que siempre dicen lo mismo. Es muy bueno. Por eso, hermano, si hay alguien bueno se llama Jesucristo. Él es bueno. ¿Quién es bueno? Alguien inclinado a hacer el bien a los demás cuando tiene oportunidad. Ese es bueno. Ay, es muy bueno. ¿Por qué se dice de alguien? Es que es muy bueno. Porque siempre está contigo dándote detalles, sirviéndote, dándote palabras de afirmación, cuidándote, escuchándote. Ay, cuando uno recibe eso, qué bueno es, qué buena es, qué buena eres conmigo, hermana. Eso es lo que tendremos que hablar unos de otros. Demostrarnos la voz. Porque si haciendo esto estamos cumpliendo toda la ley y todas las profecías de la Biblia. Haciendo bien. Aquel, pues, que sabe hacerlo bueno y no lo hace, pecado de omisión. Pecado de omisión. Si sabemos que algo está bien y no lo hacemos, Dios nos lo cuenta como pecado. Porque podía haberlo hecho y no lo he hecho. Un abrazo en un momento dado. A lo mejor iba a hacerlo. A lo mejor ese abrazo le puede salvar la vida a uno que está a punto de suicidarse. No sería la primera vez. Ha sentido los brazos de Cristo a través de los tuyos. O te están hablando y tú estás muy atareado con muchas cosas y estás mirando para esto, para tal. Y no está atendiendo a la persona que tiene una necesidad urgente. Sé bueno con la gente. Sé buena con los demás. Amén. El sexto, la prudencia. Guardado de los falsos profetas, hermano. Ya lo hemos hablado muchas veces. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos pastores. Cuidado con los falsos apóstoles. Cuidado con las falsas doctrinas. Cuidado, cuidado. El Señor nos avisa que en los últimos tiempos vendrían muchas doctrinas de demonios que tienen apariencia de piedad, igual que esos ministros. Pero no, por sus frutos los conoceréis. Parecen de Dios, pero están disfrazados y no son. Pero el fruto se ve. Por ejemplo, un árbol. ¡Ay, qué árbol es este! ¿Qué árbol es este? ¿Será un melocotonero? No, es un manzano. No, es un peral. ¿Cuándo se va a saber? ¿Cuándo del fruto? Y a veces estamos hipnotizados porque hemos visto milagros o liberaciones o una palabra rompedora. Bien, bien, pero espera un poquito. ¡Ay, pues yo ya escucho todas las predicaciones y todo lo que me dice! Pero ¿y su vida? Ah, no sé. Pues examina, infórmate, consulta. Cuidado, hermano. La prudencia. Hay que ser muy prudente. Muy prudente. Porque el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Tenemos que saber, tener visión y ver dónde está el problema. Uy, este ambiente no es bueno, yo me voy. Porque a mí, por no hacer caso a esto, por no ver el peligro y evitarlo, lo he visto, pero yo controlo. Pero yo controlo. A controlar. Aquí nadie controla nada, hermano. Aquí nadie controla nada. José tuvo que huir porque la mujer de Potifar lo asediaba. El ambiente no era bueno. Tuvo que correr. Cuidado, hermano. Cuando vemos el peligro y no hacemos nada, estamos siendo torpes. Adecuar la conducta para no recibir perjuicios innecesarios. Mira, Jesucristo huía cuando veía el peligro. Cuando mataron a Juan Bautista, cogió las maletas y se fue para Galilea. Porque había peligro. Cuando José y María tuvieron al bebé, el ángel le dijo, ¡corre para Egipto! ¿Eso es de cobardes? No, eso es de prudentes. Eso es de sabios. Que sabiendo que hay un peligro, no tienta a Dios y coge y se quita de en medio. ¿Qué hago yo aquí? Sí, esto no me viene bien. Yo aquí no me siento a gusto porque me está tentando a... ¡Corre, huye, hermano y hermana! Sé prudente en estos tiempos. Cuidado con los mensajes. Cuidado con las tentaciones. Cuidado con lo que nos seduce. Cuidado, hermano. Porque ahora estamos en el peor tiempo de la historia. Lo siento, te ha tocado lo peor. Y tú dices, ¿verdad? Lo peor. Estás seducida en tu propia casa. Antes, para seducirte, había que pegar a la puerta. Ahora ya no. Tienes Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, la radio, la música. Es constante. Te acuestas y te levantas con todo el mundo. Prudencia. Prudencia. Y la última. La obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La verdad es que esta frase es terrorífica. Que alguno puede engañarse a sí mismo pensando que vive bien, pero es que vive de una manera necia e insensata. Obviando todos los avisos del Señor, caminando como un mulo para allá, para allá, para allá, porque es lo que quiero. Y allí está el barranco. Allí está el barranco. Y hay gente orando por ellos. Y hay avisos. Y hay señales de alarma. Pero siguen como un borrico. Para adelante, para adelante, para adelante. Hasta que al final caigan. Por eso, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese sí entiende lo que Dios quiere. Ese sí tiene gozo y paz. Ese sí vive feliz. Ese sí es dichoso. Y ese sí brilla en la oscuridad. Obediente, hermanos. Es la actitud de cumplir la voluntad de quien tiene la autoridad. Este es un milagro, ¿eh? Nos cuesta someternos a otro, ¿eh? En el trabajo no nos queda más remedio. Y lo hacemos regañadienta a veces. Pero ¿y la iglesia? Aquí nadie tiene que hacer las cosas a la fuerza. Cuando uno está en escuchar al Señor a ver qué es lo que quiere. Y estar diligentemente preparado para obedecerlo. Créeme, ahí hay una bendición impresionante. Por eso, la obediencia es más agradable para Dios que los sacrificios. Pero si yo voy al culto. Pero si yo odio diezmo. Pero si yo tal. Bien, eso es parte de la obediencia. Pero, hermanos, la obediencia es mucho más delicada. Es escuchar al Señor y decirle sí. Aunque no tiene ganas. Es estar atento a los detalles de Dios. ¿Y cómo sé lo que Dios quiere? Cuando alguien viene a pedirte ayuda, hermano y hermana. Cuando hay una necesidad. ¿Dónde estás? Porque tú, como padre, ¿qué es lo que quieres? Que tu hijo te obedezca. Si lo que tú le estás pidiendo es para su bien. No para fastidiarle y amargarle la vida, ¿no? ¿Qué es lo que dice un adolescente? Es que lo que quiere es amargarme la vida. Agelito. Agelito. Se siente con necesidad de liberarse. Y es que todo es no, 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 no. Agelito. También hay que entenderlo. Hay que ser comprensivo. Por eso hay que darle un poquito de cancha. Eh, madres y padres. Ay, es que mi niño. Dale un poquito. Ya Dios lo acompaña. Dale un poquito de confianza. Porque a veces cuando se tensa mucho la cuerda, se puede partir y es peor el remedio que la enfermedad. Así que terminamos los siete pilares de la sabiduría. Ama humildemente a los demás, comprendiendo sus circunstancias, haciéndoles el bien que esté en tu mano, administrando con buen criterio los bienes de Dios, actuando con prudencia frente al enemigo y obedeciendo a Dios en todo tiempo. Importante. Todo esto son pilares que Dios marca. ¿Sabes cómo podríamos llamar esto? El carácter de Jesucristo. Este es Cristo. Él es la viga maestra. ¿Sabes qué? Vamos a fallar. Esto en montones de veces. Lo importante es que rectifiquemos y pidamos perdón. Porque a veces es mejor hacerlo mal y pedir perdón que hacerlo siempre bien. Si somos tan buenos, tan inteligentes, tan espirituales, que no vemos nuestros errores, seremos despiadados y seremos tiranos con los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!